Ante los rumores de la posible reelección, el alcalde Real Castro Cerrillo aclaró que por el momento nada más está concentrado en trabajar por la población. Yo quiero aclarar porque han venido afirmando que yo, como si yo lo estuviera señalando, yo lo que he mencionado y quiero volver a refrendar mi compromiso, es el trabajo ahorita que su servidor tiene al frente de la administración y quien tiene que evaluar en algún momento será la ciudadanía. Yo ahorita sigo enfocado en los trabajos al 100% de todo lo que se realiza dentro del órgano de gobierno, junto con mis compañeros y también dentro de la administración y lo voy a seguir realizando hasta que desde luego la ciudadanía a mí me lo permita. Pero yo nuevamente vuelvo a aclararlo, no estoy pensando en algún otro cargo, sino ahorita en seguir trabajando en la administración, que ese es el compromiso con los guanajuatenses y en su momento y en sus tiempos ya habrá momento para hacer esas valoraciones que desde luego tendrán que ser de carácter ciudadano. Pero un político de tu calibre, ¿cuánto va a quedar aquí? ¿Tiene aspiraciones como todos? Todos tenemos aspiraciones, pero hay que esperar momentos y tiempos y ahorita el momento y el tiempo para mí es estar enfocado, trabajando y desde luego ocupándome de muchísimas necesidades que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Norberto Saldaña.